Estoy listo, estoy listo Ahorita veo que voy a olvidar Hasta ahorita que me rasqué Cuando vayas Alando tu línea, aunque sea muy muy delgada O sea el sudor de tu pie, vas a sacar una costa más rara Que la de tus tatuajes normales Y te va a dar más comezón de la normal Yo les empiezo a presentar a los dos Tengo miedo Creo que lo más divertido sería grabar El después de esto, güey Y no sé cuándo lo hacen Para este reto nos va a estar apoyando Raimundo Ya, a eso va No van a vomitar en estos casos, ¿verdad? Si, la verdad es Hermanos, esos goles que ya experimentaron tanto ¿Qué te puedes esperar, no? Tiene que doler muchísimo Bueno, pero creo que ya que gane el mejor, güey Ya, ya, ya Es muy nervioso Sin miedo, sin miedo Muy, muy asustado Pero sé que va a doler obviamente Pero va a pasar Va a pasar rápido Espero que pase rápido ¿Crees que estás idiota por hacer esto? Claro, güey, me voy a asustar la planta de pie, güey Imagínate ese pedo En cualquier momento que te empieces a sentir mareado O algo así Me avisas para que nos paremos Ya estoy mareado, güey Ya estoy mareado, güey Ya, me está parado, güey No, no te sepas No, no te sepas No, no te pases, güey No, no te sepas No, es mejor ¿Qué? Si te vas a ir cerrado No, 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 ¿qué tal? ¡Qué tala mierda, güey! ¡Eh, siéntate, siéntate, siéntate! ¡Oh, no, no, no! ¡No, wey! ¡No, wey! ¿Ya no duele? Ya no me duele, wey Ya no me duele, wey Se deja el pie en la pierna Que no llega el dedo ¿Que está el pie, wey? No, 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 no quiero ni mierda Puedes hacer otra, pero un poquito más o menos No me duele, no duele No duele, ahí no duele ¡Ay, no duele! Chévere es la mierda Es como una mujer es tu primera vez Es que eso es el dolor que quema, wey ¡Qué rabia es el cajón! No, no, no es así porque tú también te entierras en la cabeza No, 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 no ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mir respetos, eh! ¡Oh! ¡Puedo, pudo, pudo! Ya Vean Vean Que estás haciendo malcomas Bueno, que hasta ya tienes menos de que te cabe ¿En qué momento? ¿Tienes miedo, güey? Mucho miedo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojalá! 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 La otra 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 es un video que tiene la cara de mi vida. No, tienes que para mí. Eso es lo que era todo en suerte. ¡Urraaa! ¡Ya, ya! ¡Wey! ¡No dame! ¡Wey! ¡Ahorita ves como se cae con este reto! ¡No se da costillas, güey! ¡Aaah! 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 ¡Tú puedes, güey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Aaah! 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 ¡Wey! ¡Es que aparte son las cosquillas y el dolor, güey! ¡Aaah! ¡Es una línea muy delgada! ¡Aaah! ¡Me estoy quedando de risa, güey! ¡Aaah! ¡Ay, güey! ¡No puedo! ¡Aaah! ¡Ya cagó! ¡Ya cagó! ¡Y yo sí! ¡Pero a ver, síguele! ¡Pero a ver, síguele! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Aaah мнadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadabasito! ¡Ah, síguele! Ya 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 se fue a esta foto Termina hasta arriba wey Si Ya no Ya llegó? No No mames, ya siento que va a la mitad del tío, güey Apenas lo encuentro, güey Ya, güey Y bueno, recuerden suscribirse, darle like, comentar Ya que de esa manera es como estos videos Se nos acabó la pila, amigos Y ya no podemos terminar de grabar la despedida Pero acuérdense de suscribirse, comentar, darle like Compartirlo con todos tus amigos Ya que de esa manera es como estos videos Se pueden seguir manteniendo Si les gustó el video, déjenlo aquí en los comentarios Y pues también dejen quién ganó Porque ahorita que estoy editando Vi que me hice más de una línea O sea, me pasaron un chingo de besos por ahí Entonces en ustedes está decir quién ganó Bueno, aquí van a aparecer las redes del tatuador Para que pues vayan, lo sigan Y si sigan a tatuar con él, pues se tatúen con él Y también las de Lalo, Eric y el Brian Que me apoyaron para hacer este video Bueno, más las de Lalo porque pues él también se tatuó conmigo Y aquí igual van a aparecer mis redes sociales Para que vayan y me sigan Y sepan todo lo que hago día a día y todo eso, ¿no? Igual estábamos pensando en taggear a alguien para hacer el video y eso Y la primera persona que se nos ocurrió fue Rafa Estrecho Porque tiene un chingo de autobajeres Si quieres hacerlo, güey, hazlo Estaría super cool, la neta Y pues ya es todo Nos estamos viendo para el próximo video, amigos Bye ¡Suscríbete al canal!